Zarpazo histórico de André Pierre Gignac en el comienzo de la gran final. El francés lastima al León con su sexta Diana en finales de liga, y de paso empareja a Thomas Boy con 104 goles, como máximo goleador en la historia de Tigres. El galo apareció en el momento oportuno para abrir el marcador en la final de ida del Clausura 2019. También acecha a José Saturnino Cardozo, pues ahora le faltan tres tantos para emparejar al Guanarí en la cima de Máximo Artillero en finales de torneos cortos. Por ahora suma seis en la última instancia.